Miedo al ver alguno barbuso en el topesando Se peló, recuerdo murmurando y farfuchando Su sonido es como la arena al respaldar Shhh, shhh, shhh Para el donde ir visualizando Deja a la abuela como a todos temblando Invitando pofesía sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Curts to live before you go and stand the ring astoundly I can't know if you're sort of marring and mumbling I associate him with the sound of falling sand Shhh, shhh, shhh It's a heavy leaf where I keep so humbling Oh, with the abuela and the family fumbling Garbling with prophecies you couldn't understand Do you understand? Omidon la perde bruciosos tan beguillos Y echaban to zumbaba monas y mugnugan Y el asocié hubu y dos aboguiton Pate Tss, tss, tss We club a puison, desondón, humillin Y amanezó un indesón si maladradimo Por la famíza es por visir este Tu amisté I wa tu plukle So magnified Tss, tss todo Tss, tss Tss, tss Tss, tss Tss, tss Tss Tss, tss